¡Brieta asistirá a un baile de gala esta noche! Y le gustaría que tú la ayudarás a peinarse. Así que volvemos al Palacio de las Nubes. ¡Ya llegamos! ¡Y mira! Nuestra pequeña amiga Shiver también vino a observar. ¡Hola Shiver! ¿No te encanta arreglarte y peinarte el cabello? ¡A mí me enloquece! ¡Y a Brieta también! Hoy podrás seleccionar entre varios estilos glamorosos para ella. Puedes elegir entre tres estilos de peinado para la cola de Brieta. Una vez que decidas qué estilo te gusta, haz clic en el cepillo mágico de Shiver. Luego podrás elegir el largo de la cola. Haz clic en el cepillo otra vez y elige una de las cinco maravillosas opciones de peinado para Brieta. No te olvides de hacer clic en el cepillo de Shiver una vez que hayas seleccionado tu estilo favorito. Recuerda, para volver al menú principal del Reino de las Nubes, haz clic en el icono de Pegaso en la parte de abajo de la pantalla. ¿Estás lista? ¡Vamos a comenzar! ¡Brieta se ve maravillosa con la cola peinada, ¿sí? ¡Qué precioso! ¡Me encantan los reflejos rosa! ¡Qué bien la peinaste! ¡No fue divertido! Si quieres jugar otra vez y darle un aspecto diferente a Brieta, haz clic en la flecha Volver.